Ahora con la tanda de preguntas y respuestas Ustedes saben que soy el único conductor que no solo formula la pregunta Sino que dan la respuesta también Vamos con la primera pregunta ¿Cómo se llama el polvo que se coloca en agua y tiñe telas o prendas? Ay Flavia, me mira como diciendo Te sigo en portugués, por favor Analina Anolina Anilina Ah, pero con la calentura que apreta Che, afloja un poco, vas a romper todo Pero se marco perfecto Claro, como no ve bien, tiene desarrollado el sentido del tacto Eso, no estoy midiendo a la distancia del botón Manos atrás, segunda pregunta ¿Cuál es el nombre de la masa abierta rellena de carne de origen árabe? Fainá Fondue Fatal ¡Ay no! ¡Ay te comiste la madre! Fatal es apretar el motor Fatal es apretar el motor antes Era Fatay Sí, claro Qué buen conductor, cómo los despisto Cómo me gustan Qué maldito Qué bien te vamos sin lentes Vamos con la última pregunta ¿Cómo se llama el porcentaje del sueldo que cobran los empleados del super dos veces al año? No me lo pagan a mí, ¿eh? A vos no, agradecer que te pagan Salario Salario Coima Y atención Porque están parejos igual, ¿eh? Flavio y Maca, 50 segundos Iván y May, 1 minuto 05 ¡Pero ve, 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 ve! No, 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 no...